la calidad la calidad de la vez de la imagen es brutal pero me hace calidad tú mira ni se sale de militar a todos los coches todos los coches pero que no cae nadie no se cayó cayó gente por el camión si estamos en el evento si estoy en directo en twitch yo tengo un mp5 yo tengo un mp5 ¿dónde está ahora? me lo llevo me voy a coger el coche antes que nos lo quiten yo no sé si estoy escuchando a gus y esto que no sube o un zombi ya está petando igual la clave es que no cojamos vehículos no porque al comienzo no cogimos y nos pasó igual intentamos ir a por uno gente delante gente delante gente delante no te bajes aquí aquí a un toque buenísimo zombi zombi me dispara otro otro al frente me disparan al frente un tipo un tipo con arma nadel muerto zombi muerto zombi buena cuidado con el fascismo cae otro zombi vino otro zombi son nada enemigo en camino son ellos todo el rato creo Creo que llevo el mejor arma de todas Estáis muteados, los dos, cabrones Ah, lol, yo pensé que estaba hablando Joder, llevo un rato diciendo Joder, tío, menudo puto Cristo Y no, tú callados Esto va que flipas El zombie, zombie, zombie Se dañó el coche Sí, los zombies pueden hacer esto Nos tiran el PM Nada, vamos juntos, vamos juntos Mira ahí, iluminado Vale, vale Aquí otro, aquí atrás Me mata Tengo que recargar, tengo que recargar la escopeta Recargar Listo, ya Buena escopeta dorada aquí Lo tengo, lo tengo ¿Qué? El enemigo desciende ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué? Nos quedaremos aquí esperando Vamos a quedarnos por aquí, ¿verdad? Y pedir que no se bugue Otro ¿Dónde? Aquí, que hay un zombie aquí ¿Lo ha caído cuatro paisanos o los zombies también cuentan? Eh, como kills, sí, creo que sí No lo veía No, ni idea, ¿cómo lo mató? Eh, me tiraron Ya, ya, siempre juntos En círculo Si no arranco melee Eh, así uno Otro Apartaron Sí, marcar Porque con el uno Cuesta distinguerlos Tengo que recargar Vale Hay uno aquí Disparad de escopetazos Bro, cuidado, no hay ni todos los zombies por acá Yo creo que nos tenemos que mover Deberíamos movernos Hay que ir todos junticos Agarradito de la mano Uno ahí Tengo que recargar ¿Muertos los dos? Uno por delante Que no nos puedan gasear a todos juntos Exacto, y aquí hay un poco separados también ¿Pero esos zombies son gente o son del mapa? Son gente, si te matan te conviertes en zombie Me voy a quedar sin munición ya Yo tengo caja de munición Tiro la caja, tiro la caja Ya la tiré yo, ya la tiré yo Tire yo también La han roto, la han roto No reanimas, ¿no? No, no, no se puede reanimar No hay tienda siquiera No, pero no reanimas los zombies, ¿no? Apartados de aquí que tienen ataque Vale Nada, lleven la escopeta siempre, ¿no? Tengo muchos zombies De un vaso caso los mato Que puta locura, tío Vuelvo zombie, vuelvo zombie ¿Cuántos mate? No puedo tirar máscimo, bro No, de un vaso caso Bro, ¿cuántos zombies tengo, tú? Joder, nos dejaste sin munición Nah, bro Es que tengo como 20 zombies encima mío Vámonos a volar por ahí Que parece que esta ya no peta Esta no peta, esta no peta, al parecer Nah, bro, me hice 15 kills LOL Está matando a Narro, a ver Vamos a por el coche, ¿verdad? Ah, no, empezó esta bu... Vamos por el... Vamos por el... Ah, yo con el... Con el heli, que dispara Pero me refiero, una vez hecho zombie ya no puede reanimar No 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 No, el Juger, eso sí que está la OP Sí, es que el meta aquí es el Juger, el camión no la lleva El Juger, el Juger es el meta Te lo joden, te lo joden Te lo joden Te lo destruyen con PM Sí, es una puta mierda Bro, mira, va súper laggeado la cantidad de zombies que hay Mira la cantidad de zombies en el mapa Son todos zombies Ah, que te puedes matar con ellos Porque atacan Los podéis matar entre ellos Ah, puedes matar zombies, seguro Sí, sí, mata lo que quieras, ahí Nah, bro, hay que ir por el Juger A Shoki A Shoki, se le volvió a caer Sí No, no os juntéis, no os juntéis a los zombies Es que nos juntamos todos, feta Elimina al resto de los humanos Eh, sí, sí, he matado a un zombie Ah, por estos Vamos a por los Juger, bro, creo que son los que quedan Si matas a los zombies, se animas, eh, lo acabo de ver Eh, pues llevo seis muertos Seis zombies matados Y el Juger va en cambio, un nul Ah, en directo, Rus Sí, sí, sí Bro, mira esto, pobre Juger, Dautun No, pero aún sigue Un sigue, un sigue, un sigue, un sigue ¡Hijo de puta! Le voy a meter un Ben que se... Me va a odiar Ayuda al Juger No se va a caer, no se caer, no se caer Se va a caer, se va a caer Y aquí dando equipo solo, eh Vamos, vamos, vamos Sí se puede, sí se puede, sí se puede En el camión, seguro Sí, sí, sí Espera, mira una silencio Vamos, que ya los matan Ahí ya los dejan, ya los dejanse reventados Sí, pero que hay gente arriba de Dam Hay gente arriba de Dam Hay que llegar allí Nada, ellos bajan, ellos bajan Ellos bajan, ellos tienen que bajar Warning, 16 segundos ¡Bomba nuclear! ¡Corred pa' allí! ¡Corred pa' allí! ¡Corred pa' allí! ¿Para dónde? ¡Para dónde? ¡Para dónde! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Ahí! ¡Aquí todo! Vale, voy contigo, voy contigo ¡Venga, chicos! ¡Venga, venga! ¡Lo estoy por la cima! ¡Venga! ¡La cocha, mi hermana! No se petó, no se petó, no se petó ¡Ajá! ¡Shh! ¡Vamos! ¡Silencio! 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 ¡Vamos! ¡Bなускatón mejor! ¡Todo malo! ¡Uhh! ¡A llegar el video! ¡G utilizo! ¡Se ve a petar tu stream! ¿Lo?! ¡La calidad de la imagen es brutal? ¡ impulso este es tuyo! ¡Bro mira esta calidad! ¡Mira, ni se sale de militar! ¡A tomarlo por culo! ¡A toda por culo, Bertan! No, va a fallar, va a fallar ¡Lol! 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 No le ha salido a nadie, eh Yo creo todavía el vídeo Yo a Shoki no, y a Nick Primero, bro Bro, explotaron todo el mapa con esa bombita En el pleno centro ¿Y ahora qué? Vamos a jugar Vamos a jugar ¡Vamos a jugar! ¡Buah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!